Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que fue correcto, ¿no? Al final subió los 25 puntos que todo el mundo esperaba y el mensaje yo creo que al final fue como, bueno, pues a ver hasta dónde llegan, ¿no? Lo más importante yo, viendo un poco la reacción del mercado y un poco las declaraciones y el vídeo, fue que lo que no dijo, ¿no? O lo que no dejó muy claro, que es toda la parte esta de... Todo el problema que tienen en los bancos pequeños en Estados Unidos y, bueno, pues ahí se quedaron cosas pendientes por decir que yo creo que es lo que el mercado interpreta un poco regular. Bueno, Powell tenía que seguir con el guión que nos viene preanunciando en los últimos meses. Si no hubiera subido, quizá hubiera transmitido un mensaje de cierto pánico al mercado porque cambia su guión. No hay que olvidar que la inflación sigue ahí. No hay que olvidar que la inflación todavía no estará totalmente bajo control. Entonces él tenía que seguir un poco con su hoja de ruta. No sube 50, como se esperaba hace unas semanas. Sube 25, que era un poco lo esperado. Pero lo más relevante no es tanto la subida en sí, sino el mensaje posterior. Donde un poco da a entender que va a hacer una pausa, que va a hacer un wait and see, un data dependent, llamémoslo como queramos. Es decir, vamos a estar pendientes de los datos que van a salir. Y declaraciones en el sentido de que el propio endurecimiento de la política monetaria va a endurecer las condiciones financieras por parte de los propios bancos y, por lo tanto, le va a hacer parte del trabajo a la economía real en endurecimiento de condiciones. Por lo tanto, un mensaje, digamos, algo más dovis, como se dice en mercado. Es decir, algo más cauto. Y el mercado así lo interpreta de esa manera. Insistió en que el sistema financiero norteamericano está siguiendo sólido. Insistió también en que el dinero de los clientes está seguro. Era lo que esperaba el mercado en esta situación. Sí, yo creo que el mensaje fue, como ha dicho Luis, bastante correcto. Sin entrar en detalles, porque realmente el problema que hay en el sector bancario estadounidense actualmente es bastante incipiente. Ha habido una actuación bastante rápida para tratar de calmar los mercados. Se ha dotado un programa de financiación a plazo bancario que protegía los depósitos más allá de los 250.000 dólares. Y, bueno, la acción, por lo menos, yo creo que sirvió para contener un poco la reacción del mercado. Luego, dentro de las particularidades del sistema bancario estadounidense, yo creo que poco más se podía apuntar. A mí me gustaría también matizar un poco varias cuestiones que han dicho mis compañeros. Y es que yo creo que el mensaje podría ser un poco más dovis, pero si nosotros entramos en los pormenores, realmente el foco para mí sigue siendo la inflación. Y el hecho estaba en que, por un lado, el mercado a mí me parece que se quedó un poco en el mensaje de que por ahora no estaban contemplados recortes de tipo de interés. Y luego, el terminal rate, ¿no? Yo creo que, por un lado, hubo un aspecto bastante interesante, que fue apuntar a un 5,1, que realmente no era salirse de la hoja de ruta inicial que se planificó en diciembre. Y, por otro lado, era mantener el tipo terminal para 2024 en 4,25, y era levemente más alto. Es decir, yo pienso que el objetivo principal sigue siendo la inflación. Lo que pasa es que ha quedado un poco solapado por todas las cuestiones relativas a la banca que hemos visto en los recientes días. Y, de hecho, a mí me parece muy reseñable, como ha dicho Luis, que justamente en los días previos al problema de Silicon Valley, etc., Powell apuntó a 50 puntos básicos de su vida.